La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Al menos 10 estudiantes detenidos, 20 heridos y un número indeterminado de desaparecidos es hasta el momento el resultado de tres enfrentamientos ocurridos en la carretera federal que va de Chilpancingo a Tixla entre estudiantes de la normal de Ayotzinapa y policías estatales entre los detenidos se encuentran la mayoría de los dirigentes estudiantiles de la normal de Ayotzinapa así como Ernesto Guerrero Cano, sobreviviente de los hechos de Iguala, ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 que se encuentra grave por las lesiones que le hicieron policías estatales los hechos de violencia ocurrieron luego de que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa que viajaban en cerca de 10 autobuses, retuvieran una pipa de gas que pretendieron trasladar a las instalaciones del plantel minutos después, antes de las 15 horas, empezó la persecución desde el punto conocido como Tierras Prietas en Chilpancingo hasta la caseta de cobro en Tixla los enfrentamientos se suscitaron en diferentes puntos uno cerca de Chilpancingo, otro en medio de la carretera y el último en la caseta de cobro en donde los policías federales y el ejército mexicano hicieron acto de presencia pero sin intervenir también en este punto los policías federales recuperaron la pipa y la resguardaron durante su trayecto rumbo a Chilpancingo según los estudiantes que lograron evadir la persecución durante los enfrentamientos hubo gases lacrimógenos, pedradas sacando la peor parte de los estudiantes normalistas hasta el momento se desconoce a qué dependencia fueron trasladados la dirigencia de la normal de Ayotzinapa detenida por la policía estatal así como los 20 lesionados de los que se desconoce su estado de salud informó para la Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández estoy grabando, es mi trabajo aunque es mi trabajo yo voy a grabar ahorita es vía pública, voy a grabar pues qué vas a hacer ya está grabado todo lo vemos, todo está grabado aquí aquí está todo grabado todo lo vemos, todo lo vemos ¿está bien güey de la mano? ¿seguro? sí güey ahora pues ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.